Quiero decirles que esta es una obra que se va a presentar vía streaming a través de la plataforma de Ticketmaster, Ticketmaster Live, el 5 de junio a las 8 de la noche. Para mí es algo como muy nuevo, afortunadamente tengo de la mano a la gran audiencia, a Diego Cantú, que es quien tiene más experiencia en las transmisiones vía streaming. Y pensando que esto es un parte de aguas para nosotros, para el medio del espectáculo, pensando que esto es algo que se va a quedar, estamos tratando de hacer un producto que cada vez lleve más calidad y como mejor contenido. Antes de presentarles a nuestra directora y a nuestro elenco, me gustaría darles unos datos que, bueno, estamos muy emocionados con presentar y estrenar esta obra de teatro por por primera vez en México, que está bajo el título Madres con Madre, que en inglés el título original de la obra es Mother Out Loud, que es una obra de teatro que se consiguió por dos productoras llamadas Susan Rose y Joan Spain, que son productoras de Broadway, Nueva York, y que esta obra se estrenó hace algunos años en el circuito Off Broadway, y que bueno, básicamente lo que trata es de un homenaje, así lo vemos nosotros, un homenaje a la maternidad. Ya Abril, ahorita les platicará un poquito más a detalle de lo que va, y bueno, como decía Arturo, vamos a estrenar en formato de streaming el próximo 5 de junio a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, va a estar disponible para todo el mundo, lo pueden ver desde cualquier parte del mundo, y se pueden adquirir los accesos a través de ticketmaster.com.mx. Ahorita estamos en la segunda fase de venta, que es un precio de 180 pesos. Recibí la invitación de parte de Arturo y Diego, dos personas que yo admiro muchísimo, para mí son grandes profesionales de la escena, y creo que me invitaron porque era necesario crear un lenguaje combinado, ¿no? Combinar las artes escénicas con el lenguaje audiovisual, ¿no? Había que hacer esta cosa híbrida, y creo que ellos vieron en mí una posibilidad para poder combinar estos dos lenguajes. Ahora, sobre el tema de la obra. El tema creo que es universal, ahorita lo decía Diego, de dónde viene el título, el título en inglés es Motherhood, pero buscamos, al momento de hacer la traducción y la adaptación, buscamos un título que fuera cercano a la mexicanidad, ¿no? Y además de que creemos mucho en la obra, la obra a pesar de ser de origen estadounidense, neoyorquino, las escenas, los temas que toca son completamente cercanos a cualquier mamá de cualquier país y de cualquier cultura. Creo que son temas universales que nos van a, con los que nos vamos a sentir identificados los mexicanos sin importar el origen de la puesta en escena. Y por último quisiera contarles rápidamente, y así damos paso a los actores. Cuando, cuando me invitan y estamos teniendo esta primera junta de producción, este, pensamos en actores que fueran muy dúctiles, actores que tuvieran un gran talento para poderse transformar, que fueran muy sensibles, que fueran talentosos, que tuvieran una capacidad para transformarse, que no se encasillaran, que no tuvieran solamente un tono, sino que fueran actores que pudieran manejar perfectamente la comedia, pero también el, el drama y diferentes tonos, creo que acercamos, tenemos un equipo maravilloso, sin más se los presento, entonces primero les voy a presentar a Luzma, después a Raquel y después a Paco, pero me encantaría presentarles y que cuente su experiencia, la maestra Luz María Cetí. Pues, ¿qué les digo? Que ha sido una experiencia maravillosa, fue un reto enorme, desde la invitación, ¿no? Decir, oigan, bueno, quieres hacer una obra de teatro, pero entonces esta obra de teatro la vamos a grabar, pero vamos a ensayar vía, este, Zoom, pero entonces no vas a conocer al elenco en persona hasta unos días antes de grabar, o sea, todo chueco, todo diferente, todo nuevo, todo innovador, y obviamente eso desde el principio te saca de una zona de confort, ¿no? El, el que los actores estemos haciendo en primer lugar castings vía Zoom, y aparte de todo, estar ensayando una obra de teatro donde sabemos que lo más importante es el contacto físico, visual, y que ahorita no se permita casi casi ni una ni la otra, es, es súper retador, pero creo que sacamos un proyecto que, que gozamos mucho hacer, como les decía, te saca de tu zona de confort, lo primero que acabo de narrar, pero también la misma obra, el que nos ofrezcan una cantidad de personajes diversos, diferentes, de distintas edades, que estemos tocando distintos géneros, como fue la comedia, dramedy también, este, mucho realismo, entonces, en mi caso pude hacer a una niña de doce años, y de ahí hasta una viejita de a lo mejor noventa y tantos, entonces, como actriz me siento muy, muy satisfecha, muy honrada de ser parte de este elenco, yo creo que es una obra entrañable, que a mí como madre de, de tres niñas, me identifiqué en muchísimas áreas, ¿no? De, de, de lo que vivimos las mujeres, cuando nos convertimos en madres, cuando nuestros hijos se van ya a la universidad, que estoy a punto de experimentar eso, cuando parimos, cuando el esposo sí tiene este contacto con el bebé, pero no está tan enganchado todavía, son tantas y tantas experiencias y vivencias, que sin duda es una obra que lo hace universal, porque todas, o somos mamás, o hemos tenido mamás, los hombres también, así que creo que el público lo va a gozar tanto como nosotros gozamos hacerla. Para mí fue la primera vez que yo me topé con una, una obra, con este formato, tenía mucho miedo, soy una persona muy, muy aprensiva, a medida de que fui involucrándome en la obra, con mis compañeros, con la dirección, con la producción, me fui calmando, y es una experiencia totalmente diferente para mí, espero que el público también se enganche junto con nosotros, porque es una obra que de verdad pasa todas las, las, las etapas de la maternidad, desde que tú estás pariendo, hasta que tú le estás diciendo a tu hijo, no me importa si tienes noventa, cien, no es cierto, es una exageración, pero siempre lo vas a hacer. Todos los procesos que pasan las madres, con qué tipo de madres te identificas, es una obra que me ha hecho, me ha hecho, me ha conmovido, me ha hecho reflexionar, me he visualizado, me he espejeado con ella, pero estoy sumamente contenta que, que la primera obra que yo hago en, con este formato sea Madres con Madre, con una, con un elenco muy, muy, pues muy, pues muy talentoso, yo, y ojalá que la gente, pues el cinco de junio nos espere con muchas ganas, porque esto fue hecho con amor, con pasión, con locura, como se hace un poquito el teatro, y más en estas épocas, y yo nada más tengo más que, nada más tengo agradecimiento a cada uno de mis compañeros, colaboradores, y a ustedes la prensa, que estén aquí con nosotros, y que pues ojalá, ojalá que ustedes también se unan a este cinco de junio, ocho de la noche, Madres con Madre. Pues yo muy emocionado de, de contarles acerca de este proyecto que, que de verdad que fue totalmente una gozadera desde el principio, la pasamos increíble en las grabaciones, nos divertimos, es una obra que, que te lleva, te llena y te llena el corazón de, de puro amor, y cuenta, pues, las diversas etapas de la maternidad, y, y, y la verdad es que no se la pueden perder este, este cinco de junio, porque de verdad, de hecho es la primera obra de teatro en la que yo, pues ahora sí que es mi debut, entonces, este, pues fue, fue muy divertido, y además, pues contar con este elenco, un elenco con el que hicimos casi, casi match desde el principio, y pues todas las escenas te, te cuentan, te cuentan algo diferente, y te puedes identificar, es para todos, o sea, todos se pueden identificar con algo de esa obra en cualquier momento, o sea, puede ser de que te puedas identificar con, con la, con la viejita, porque además hay que decir que, que en esta obra hay muchos, muchos matices y muchos personajes que cada quien interpretamos, no sé, a mí me tocó interpretar desde un señor hasta una viejita, hasta un niño, entonces, pues yo muy agradecido de que se me haya dado, pues esta oportunidad de hacer esta primera obra de teatro, y, y feliz, no se la pueden perder. Es una obra que se compone de cinco capítulos y cuenta con dieciocho escenas, dieciocho escenas donde los actores nos vamos cambiando, incluso dentro del escenario, y ustedes se imaginarán en dieciocho escenas los personajes que no tocamos. Tocamos de todo, te vamos, les vamos a hacer de reír hasta llorar en esta, en esta obra, les va a encantar, yo sé que les va a encantar. Ya la grabamos, ya la grabamos hace, hace unos días, fueron, fueron, este, días largos, pero hermosos de, de grabación que realmente, pues todo el elenco y toda, y toda la producción lo disfrutamos mucho, pero ya, ya fue grabado. El plan es estrenarla en este formato de streaming, no descartamos la posibilidad de, de llevarla en un futuro ya cuando las condiciones, tanto en la Ciudad de México como en el resto del país, permitan hacerlo de una manera, pues más, más seguro y con mayor certidumbre. Todavía hay muchas ciudades donde está para adelante y para atrás, y está moviéndose mucho el tema de los aforos. Sin embargo, bueno, más adelante, y dependiendo también de la, de la agenda de nuestro elenco, podríamos pensar en hacer funciones presenciales. Sin embargo, por lo pronto, ahorita, la oportunidad es para verla este 5 de junio a las 8 de la noche por, eh, Ticketmaster Live. Yo quedé francamente sorprendida, eh, porque yo ya conocía el trabajo de todos, de todas formas, antes de empezar a trabajar con ellos, quise refrescarme la memoria con cada uno. Tienen unas trayectorias padrísimas, incluso Paco, que es nuestro elemento más joven, que solo tiene veintiún años, ya lleva un par de años, este, haciendo contenido y haciendo material muy interesante. Entonces, creo que lo maravilloso, y y la anécdota con la que me quedo, es la actitud. Creo que los cuatro actores tuvieron una actitud maravillosa hacia el trabajo, no dudaron nunca, estaban completamente entregados, y cuando yo les pedía alguna barbaridad, ellos solo se arrojaban y lo hacían, cosa que agradezco muchísimo. La verdad es que quedé sorprendida, porque todos, pueden manejar cualquier tono, cualquier género, cualquier personaje, no se limitaron en lo absoluto, y eso al, eso eleva mucho la calidad del producto. Entonces, este, yo me llevé una grata sorpresa con todo. A mí me parece que el streaming es algo que, si bien es cierto, cuando empezamos con la pandemia, surgió como una, un este, un comodín para poder, digamos, no renunciar del todo al teatro, o algo que se le pareciera al teatro como para seguir consumiendo historias, a mí me parece que, dado los tiempos, como se han ido acomodando, va a ser un lenguaje que llegó para quedarse. Yo creo que, independientemente de que mañana todo el mundo esté vacunado, el streaming va a permanecer. Y para mí, al menos como actor y productor, era importante innovar en un lenguaje que siento que va a quedar. Muy bien lo que dice Raquel de renovarse o morir. Y en ese sentido, creo que, primero, es verdad que había que seguir, este, tratando de llevar historias con estas nuevas, este, incertidumbres. Y es verdad que, si bien es cierto que se abrieron los foros, no daba como para tener una certeza en la gente que se acerca, dado los diferentes porcentajes que se aceptan en los aforos según cambie el semáforo del COVID, teníamos que buscar un esquema más seguro, que le diera seguridad tanto a los actores como a los, en este caso, productores, y sobre todo al público. A mí lo que me interesaba muchísimo, y lo hablaba con Diego, era poder, y esta es también una respuesta complementaria a lo que preguntaban de si se había grabado o si se transmite en vivo. A mí me interesaba muchísimo poder grabar con toda calma una ficción que, lejos de que pudiese ser una transmisión nada más de una obra corriendo de principio a fin con una cámara en el público, poder subir los lentes de la cámara al escenario para poder ver de cerca la expresión de los actores y de esta manera el público que consuma esto en sus pantallas, tenga una experiencia más cercana a la emotividad que el teatro ya refleja. Ya que no podemos, y tenemos por el momento que renunciar a esa emotividad que se da en ese rito teatral, en una sala donde el espectador le apaga la luz y se dispone a que le cuenten una historia, era importante nosotros poder poner todos esos elementos en otro lenguaje, que si bien es cierto es una pantalla, no cuenta con los recursos de una película o de una telenovela o de una serie o lo que sea, y poder construir y aportar esa calidad suficiente para que la gente no sienta como que algo le faltó. Es una obra de teatro, la filmamos, la grabamos, perdón, en un teatro, pero siento yo que con una calidad muy cuidada, con interpretaciones cuidadas, con una directora obsesiva, no te creas, Abril, un poquito sí, tenemos viñetas muy bien construidas en un lenguaje nuevo que, insisto, y el tiempo creo que me dará la razón, llegó para quedarse. Los actores estamos acostumbrados a tener contacto, somos muy tocones, somos muy visuales y ahorita, por ejemplo, para mí es una frustración espantosa no poderle observar la mirada a nuestros compañeros de prensa, ¿no? Este, la atención que nos ponen o no, etcétera. O sea, lo hace muy frío de repente, a mí me costó mucho trabajo los ensayos. El primero conocí a Abril, la directora, y yo me imaginé que era una cosita de ese tamaño y cuando la veo en persona era una mujer así enorme con una gran presencia, distorsiona en realidad esta cosa maravillosa que ahora hemos aprendido a adorar porque nos deja conectarnos obviamente y seguirnos viendo, pero ahora sí que no creas nada de lo que ves en estas pantallas porque aleja de la realidad. Y luego, pues obviamente el encariñarnos entre los actores, no lo haces hasta que ya te ves a los ojos, hasta que ya te vibras, la química es muy importante y nos dedicamos justo a esto, a tener contacto entre nosotros. Entonces extrañé mucho hasta que finalmente ya nos vimos presencialmente y pudimos tener esta experiencia maravillosa de ensayos, pero la premura de tiempo también fue algo muy particular. Tratábamos obviamente de memorizarnos todo, de ser muy profesionales, pero creo que todos salimos contentos con el proceso y sí, definitivamente fue algo que a todos nos retó muchísimo. Para mí mi mayor reto es no tener, me sentí muy insegura, soy una obsesiva compulsiva, me sentía muy insegura porque no sabía a lo que yo me enfrentaba, no tenía idea, ni siquiera yo había tenido la oportunidad de ver teatro vía streaming, no tenía idea, un espectáculo vía streaming, no sabía a lo que me enfrentaba, estudiaba como loca, pero mi cabeza conecta con los trazos y para mí fue muy difícil en ese sentido, el querer aprenderme el texto de Peapa como lo realizas en el teatro, no tener el control, creo que esa es la palabra, no tener el control de todo lo que sucedía a mi alrededor porque no lo podía entender y por eso no lo sabía, no lo podía mantener. Gracias a la directora, a mis compañeros que me fueron llevando de la mano a esta nueva forma de lenguaje, a esta forma nueva de expresarse, sentía que no llegaba a la emoción. Me contactó Diego y Diego Cantú y me dijo, oye, pues está esta obra, échale un ojo y pues me dices qué tal y yo dije, sí, o sea, claramente dije que sí porque al momento de leerla, pues me emocioné mucho, ¿no? Y además como pues en mi vida había hecho teatro, la verdad que dije, bueno, es una muy buena oportunidad y algo nuevo para mí. Este, fue un gran reto, o sea, fue un gran reto y más porque, pues bueno, es mi primera obra de teatro y además pues me tocó via streaming, entonces fue como algo nuevo, pero a la vez algo nuevo también para mis compañeras también porque pues fue obra de teatro en streaming, entonces yo haciendo una obra de teatro por primera vez y ellas también por streaming, entonces fue algo como pues nuevo, entonces pues hicimos mucho match en esa parte. Pero bien, o sea, o sea, yo feliz. Millones de veces, por supuesto que lo volvería a hacer. O sea, es una experiencia que me voy a llevar para toda mi vida, que fueron días, 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 días de mucha diversión y de mucho trabajo y de pasarla bien. La verdad es que por supuesto que lo volvería a hacer muchas veces. Por supuesto, hablar de la maternidad es muy complejo y es muy vasto y de alguna o de otra manera te toca en un sketch, en una frase, en una situación, en algo emocional, por supuesto. La maternidad es tan amplia como amplio es la emocionalidad del ser humano y sobre todo del actor. En mi caso, tengo más experiencia siendo mamá que siendo hija, porque mi mami murió cuando yo era muy chiquita. Pero me vi en tantas escenas y me acordé de mi parto y me acordé como la maternidad la volví a sentir, ¿sabes? Volví a sentir esos momentos de contracciones, esos momentos de incertidumbre, de vulnerabilidad, de miedo, de frustración, de no saber qué hacer. Y luego también cuando los niños van creciendo, cuando estás en el kinder, cuando tienes que hacer cosas que a lo mejor no te gustan, pero todo por amor lo hacemos las mamás, ¿no? Hasta fletarnos a mamás en el kinder o en la primera comunión o en diferentes experiencias insoportables. Tienes que poner tu mejor cara, pero en realidad lo volverías a hacer una y otra vez porque es por ellos, ¿no? O sea, te das cuenta de que este amor incondicional que tenemos las madres por nuestros hijos te lleva a las locuras más normales, digamos, porque ni siquiera se vuelven locuras cuando el amor es involucrado. Una de mis hijas ya está por irse a la universidad a vivir fuera y una de las escenas también habla de esto, ¿no? De un poco cuando te quedas con el nido vacío, cómo se siente soltar a los hijos. Entonces, lo interesante aquí es que hay muchos sentimientos encontrados a la hora de actuar estas escenas. Porque por un lado existe, por ejemplo, el enorme orgullo de ver a tu hija que termina prepa y que ya se va a ir, ¿no? Pero al mismo tiempo este dolor de soltarla y de abrirle las alas y de saber que ya está este núcleo familiar, este muégano que éramos, ya no vamos a hacer. Entonces, poderlo reflejar como actriz todas estas sensaciones que el personaje está viviendo, pues fue un reto súper interesante y muy, muy gozoso elaborarlo y ser dirigida por Abril, que es una mujer completamente sensible, aunque ella no es madre aún, pero es una súper hija. Entonces, tiene una sensibilidad espectacular y también, pues, es muy joven. Entonces, muy reciente cuando ella partió de casa. Hicimos una traducción que corrió a cargo de Yanete Los Santos. Es una mujer que vive en Monterrey, que es una chica muy talentosa y ella fue muy sensible tratando de hacer una traducción que pudiera reflejar la idiosincrasia no solo latina, sino en específico mexicana. Y ya al momento de trabajar las escenas, ahí tuvimos oportunidad de hacer otra adaptación. Es necesario muchas veces esperarse hasta los primeros ensayos para escuchar cómo suena el texto y a partir de las voces y de las propuestas de los actores hacer un ejercicio para realmente encontrarle su lugar al texto sensible, muy respetuoso. Y aprovechando también que Paco Colmenero pedía una anécdota, al momento de encontrar, de buscar el título, hubo muchas propuestas, pero encontramos que incluso en México el idioma a veces puede ser un poquito injusto con la mamá, cuando las cosas son increíbles, son bonitas, son interesantes. Todo es, qué padre, qué padre, qué padre. Y cuando las cosas son chafas, todo el mundo dice, ay, esta madre, cualquier madre, cualquier madre, lo que sea. Y nos parecía que era un momento bonito, una oportunidad bonita para devolverle un poquito a la maternidad, sobre todo a la maternidad mexicana, el lugar que merece. Por eso el título se quedó así, Madres con Madre. Y metiéndome un poquito en la pregunta anterior que les hicieron a los actores, yo me sentí muy feliz de ver cómo los cuatro actores se conmovían con sus escenas. O sea, realmente se dejaban tocar por sus escenas, realmente transitaban por ellas. Y eso se va a ver reflejado en la pantalla, lo cual me hace muy feliz. Creo que es un trabajo en donde ustedes van a poder ver a los actores muy vulnerables y haciendo cosas que no los habían visto. Creo que también eso va a ser interesante. En la obra interpreto, o sea, sí personajes un poco similares, pero totalmente nuevos al trabajo que hago regularmente en redes sociales. Y justo en esta obra fue un reto nuevo, como la creación y la diversificación de los personajes. Y más porque había veces en situaciones, por ejemplo, en la obra que yo no los había vivido. Entonces sí fue como algo totalmente nuevo y meterle ahí y hacer una como una investigación. Sí pensábamos poder estrenarla ciertamente en el marco del Día de las Madres, por cuestiones de agenda y tal, no pudimos hacerlo. Pero, sin embargo, realmente la obra, el tema de la maternidad no es algo que se celebra solamente un día. De hecho, parte del objetivo de esta obra es que tengas una plática pendiente con tu mamá, que puede ser cualquier día, no solamente el Día de las Madres. Después vamos a seguir haciendo funciones y no es algo que nada más se pueda hacer en esa fecha. Entonces, pues digo, creo que el sábado 5 de junio es un gran día para estrenarla, como cualquier otra fecha que pueda venir más adelante de la obra. No es algo que tenga que hacerse únicamente para el Día de las Madres. Esta puesta en escena no es musical, pero tenemos a un gran compositor que nos hizo la música, que va a estar acompañando toda la puesta en escena, aunque no hay números musicales, pero sí toda la puesta en escena tiene música. Así es que va a tener mucho ritmo y va a ser, en ese sentido, muy divertida. Y a lo que se refiere Luzma es que sí hay un momento en el que era absolutamente pertinente que hubiera una nana. Estas canciones de cuna que las mamás les cantan a los niños. Y después ese momento lo convertimos en algo colectivo y los actores van a cantar un poquito. Se oye muy bien. Ellos se ríen mucho, pero se oye muy bien. Se oye padrísimo. Y de verdad que se van a quedar sorprendidos. 5 de junio, 8 de la noche, vía streaming. Va a ser un estreno mundial. Lo vas a poder ver en todos lados del mundo. Puedes comprar tus boletos por Ticketmaster Live. Lo que quiero es invitarlos a que gocen en familia esta súper obra de teatro de verdad. Es una experiencia que está muy a gusto también poder ver algo de calidad, algo que te conmueva, algo que te recuerde a tu mamá o las cosas que estás haciendo tú. O sea, por eso vale la pena verlo con la familia, con la abuelita, con las tías. Porque hay personajes que sin duda van a ser señalados mientras están sucediendo. Así de, no manches, esta es la abuela. No, no, es tú. Todos tenemos una abuela así, una madre así. Entonces, yo creo que el humor mexicano, lo vemos ahí. La sensibilidad también, sin duda les va a hacer llorar. Les va a hacer sentir. Y a los hombres también. No sé por qué hablo más hacia el lado femenino. Bueno, ya nada más para agregar, no se la pierdan. Ya saben. Gracias.